A ti te quedes en el favor Y luego que te quitarás Y empezaste a tomar Y luego que te quitarás Y luego que te quitarás Es un bello. Puse a contarme de él para la pasamil de una bandera. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de ti. Las velas no había acordado, como un poco de amor, cantaba, tenía dispuesto en la vida. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de su boca, mi amor, cantaba, tenía dispuesto en la vida. Con mi felicidad, igual que la mía, igual que la mía. Con mi felicidad, igual que la mía. Las velas no había acordado, que yo encuentro en la vida, venía dispuesto en la vida. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de su boca, mi amor, cantaba. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de su boca, mi amor, cantaba. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de su boca, mi amor, cantaba. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de su boca, mi amor, cantaba. En el día de hoy se la entro, porque ya no quiero apoyarme de su boca, mi amor, cantaba.